Es un excelente día, no es un buen día para nosotros. Ya que la inauguración de esta casa, al margen de la obra que conlleva, al margen de la hermosa estructura que se llevó adelante, tiene un valor simbólico mucho más grande que estos madrillos que se llevan adelante. Yo les cuento un poco cómo fue la historia de la salud mental en general en nuestro país y en el mundo y en Catamarca, obviamente, no es capaz de hacer esa visión. Hace muchos años atrás se creía que aquellas personas que tenían problemas de salud mental, emocionales, psicológicos, sería una buena idea encerrarlos en diferentes centros de salud, como puede ser un hospital. Y la verdad que con el paso de los años, ese encierro se volvió... Y se creía que eso podía ser beneficioso para esa persona, para la comunidad en general. No lo sabemos. Hace mucho tiempo que se empezaron a utilizar ese tipo de prácticas y uno habrá saber que... ¿Cuál es entonces el corte del sistema, dejar así? Formalmente inaugurado... Pero oportunamente eso se empezó a respetar cada vez más a estas personas, independientemente de su patología o de su situación mental... El señor subsecretario, el señor subsecretario, el señor subsecretario, la número 3, doctora Maricel Monge, un hospital, los coordinados manicomios, hacia la comunidad. Y entonces acá entran este tipo de dispositivos llamados residencias asistidas, en este caso. Que el objetivo fundamental es que la persona termine de adquirir las habilidades necesarias y fundamentales para que en un futuro no muy lejano pueda realmente ser una persona íntegra dentro de una comunidad que lo reciba como tal, como un ser humano con todos sus derechos en ser respetados y a ser valorados.